Ven, está empezando a oscurecer y ahora empiezas a entender que todo es posible si encontramos un mundo en el que creer. Ven, toda la noche es para ti y en tu mano está confiar en mí que no te dé miedo despertar cuando el sol nos sorprenda al salir. Siente esa luz que se enciende en tu interior, viene de tu corazón. Ven, estamos a punto de llegar, no digas adiós, no es un final. Siempre habrá otro día más para volver a soñar. Siente esa luz que se entiende en tu interior, viene de tu corazón. Siente esa luz que se entiende en tu interior, viene de tu corazón. Siente esa luz que se entiende en tu interior. que se entiende en tu interior, viene de tu corazón, sientes a luz, que se entiende en tu interior, viene de tu corazón, sientes a luz, que se entiende en tu interior.